Mi niña bonita Sin tu amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, salto del cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante mi cero Te queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este amor que tomas tú más sube Que cuando te tomo de la mano por el parque Camino en las nubes Parece mentira que yo no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado que la cosa buena Llega en cualquier momento Yo no imaginaba que conoceré algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo Y salto al cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante mi cero Te queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita, aquí hay amor Mi niña bonita, aquí hay amor Amor, aquí hay amor Amor, aquí hay, ay, 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 amor En este momento no podrás dejar de bailar esta canción La 21, inconfundible Y únicamente tú Mi niña bonita Te gustó Vamos a bailarla